porque hay una fotografía justamente de navidad, ponga la fotografía para ver cómo Úrsula comió pavo pero no comió el pavo con Isaac, solamente lo comió con sus hijas y unos cuantos familiares y eso llamó la atención de que como en un momento tan especial, tan emotivo como la noche buena de repente tu pareja no aparece, lo último que se supo fue el cumpleaños del primo de Isaac donde no estaban juntos y dijimos bueno vamos a esperar navidad y ese va a ser un día clave y ocurrió navidad y efectivamente no pasaron juntos, ahí está mire, de izquierda a derecha ahí está Úrsula con dos de las hijas y luego hay más personas atrás, están compartiendo la cena navideña y no está, y mira lo que dice, es verdad, dice la familia que yo escogí, que yo escogí o sea quiere decir que nunca lo escogió Isaac Mira, o sea, no voy a dar más vueltas en mi pensamiento, ahí no pasa nada Úrsula ha demostrado que es una mujer muy inteligente, ha demostrado que es una mujer independiente una madre abnegada, dedicada a sus hijas y pues si una persona llega a tu vida a darte felicidad de manera momentánea pues lo disfrutas en ese momento yo pienso así y pues la vida continúa hay personas y cosas más importantes por las que nosotros debemos enfocarnos y esto siempre va a ser sus hijas, su familia y sus amigos que están al 100% en su vida las personas sentimentales pasan unas, hay otras que quedan para el resto de nuestras vidas pero creo que no siempre todas las personas tienen esa oportunidad que Dios te entregue una persona como para que tú digas, será para mí de manera eterna al momento lo que ella tendrá para el resto de su vida es su familia y sus hijas sin duda alguna, que es lo que vemos y lo que ella comparte con su público y lo que debería de tener tranquilo a quienes quieren a Úrsula Stringer de que esté pasando este momento de su vida junto a las personas que ella ha elegido ¿Qué deduce usted Verónica con esa foto? Está más que claro ese mensaje subliminal No, es directo Lo de la familia O sea, está más directo Ajá, exactamente La familia que yo escogí Yo en su momento dije desde un principio cuando empezaban empezábamos y empezaban las personas a asumir que no estaban juntos que él, que ambos estaban en fiestas diferentes, reuniones diferentes Yo dije, y lo dije así, estilo Santiago Castro Créanmelo y lo certifico que no están juntos O sea, ellos no están juntos y más adelante obviamente me darán la razón Ahí está, más que claro Una reunión más familiar, una reunión más entre amigos Una reunión no están juntos Ahora, como lo quería decir hace un momento en las otras imágenes En primer lugar, él en su momento, en una entrevista dijo que le hicieron una pregunta que si la pelea con Úrsula había sido por la presta de un dinero él dijo, perdón de esta manera despectiva perdón que ella a mí me prestó dinero ¿Sabes cuándo? Nunca Eso de ahí es una manera, lo hizo de una manera despectiva de una persona herida de una persona que en realidad le estás diciendo la verdad y no sabe cómo asumir su realidad Ahora Úrsula sale con este mensaje subliminal para las personas que siguen la relación que no existe, que se desvaneció y ahí está Una vez más, él dice en una entrevista Supongo que me quieren Me imagino que me quieren Ahí está la respuesta No tienen nada, señores Simplemente esto Al parecer han quedado en un acuerdo Disimulemos que seguimos Pero poco a poco se va enterando las personas el medio que nosotros no estamos y en el momento que sepan que no estamos no nos duele Así de fácil Ahí está Esta es la realidad No están juntos, señores Y más adelante me seguirán dando la razón Porque en su momento me dijeron que soy metida Yo no soy metida Yo soy directa Y yo sé ver las cosas Ahí está Si es metida, señoras No, usted es la metida Tal vez Tal vez el público desde detrás de cámara no percibe lo que nosotros dentro del medio percibimos o lo que vemos o lo que se escucha muchas veces y es la razón por la que el tiempo ha sido la verdad Nos ha dado la razón También mantuve desde el principio que para mí ellos ya no estaban juntos nada de comunicado ni nada por el estilo ya vamos para fin de año y no comieron pavo como lo había dicho nuestro ex compañero Poncho Quintero No llegaron a comer pavo en esta Navidad Lamentable sí, ¿no? Porque era una pareja bastante querida por el público pero no es lamentable para Úrsula que es una mujer ejemplo a seguir es una mujer luchadora trabajadora independiente tiene muchas profesiones entonces yo creo que ella va a poder seguir adelante Lo que a mí me molesta realmente este señor Isaac Delgado es que siempre lanza estas puntas de su relación y da entrevistas y da podcast para lanzar qué para lanzar tu venenito y luego que el resto comente y delante de Úrsula dices no, es la gente la que habla luego tiene que salir la pobre Úrsula Estrengue con la cara lavada con la vergüenza en la cara decir no pasa nada todo está bien todo estamos bien de esta manera es como la estás exponiendo no quiero pensar que te estás queriendo agarrar de esta ruptura de la relación que tuviste con Úrsula para sonar ahora porque en tu programa sí respondes en tu programa sí hablas pero cuando se te pone un micrófono y te vamos a preguntar acerca de un tema del que tú mismo hablas no quieres hacerlo pero en un podcast lanzas y lanzas puntas hasta que Úrsula te responde la familia que yo escogí qué quiere decir esto que ella no te escogió a ti o que tú quizás no quisiste formar parte de esa familia porque te preguntan por las hijas de ella si ellas te aman y tú dices no creo que me amen no sé si me amen pero nos llevamos bien qué quiere decir tal vez no te involucraste como ella sí es más familiar ella que tú entonces no le hagas más daño apártate completamente de ella porque la verdad es que quienes seguimos a Úrsula y la admiramos nos molesta ver cómo te estás agarrando como araña de esa pared pero ella no pierde él pierde esta pared Gracias.